¡Continuamos! Perfectamente ubicados. De San Andrés de Tepilco, dos de ellos, el otro de León, Guanajuato, ellos son Silver Cat, de León, Guanajuato, Espíritu, y por supuesto, el más grande de todos, comandando a esta banda rocanrolera, ¡Los Matos Locos! ¡Los Matos Locos! ¡Los Matos Locos! ¡Los Matos Locos! Aliento de dragón. ¡Los Matos Locos! 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 Una caída sin límite de tiempo, como capitán, señoras y señores, como capitán de la esquina de los Viper, aparece un hombre avecindado allá en Ensenada, criado en Tijuana y malcriado en toda la república, ¡Chicosi! ¡Por el otro bando! ¡Arriba el triple A! ¡Arriba los vatos locos! ¡Capitán, el picudo! ¡Acarada! ¡El festival del desorden! ¡Guau, chiquitos babies! ¡Aquí, allá y lo reciben! ¡Aquí, venas y ya son todos, compadre! ¡Es lucha extrema, Arturito Rivera! ¡Está bien, nadie se queja, nadie se queja! ¡Cartos locos contra Viper, esto siempre es como un clásico, Guadalajara, América, un Boca Riva! ¡Dónde gana el Atlante! ¡Arriba! ¡Oh, qué sillazos, qué sillazos! ¡Para sí, por qué hagan! ¡Las chicas rayadas del barajero con el Atlante! ¡A mí no me vengas, el único tipo de hombre es ese, el Atlante! ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Ven qué sillazos tan tremendos frente a nosotros, psicosis! ¡Eres enorme! ¡Eres un luchador extremo! ¡Avecindado en Ensenada, criado en Tijuana y malcriado en la República de México! ¡Vaya que le hagan! ¡Bueno, pues mira lo que viene a ser misteria! ¡Perfecto! Sobre el espíritu... ¡Y el mosco! ¡Oye, el mosco no tiene... ¡Ay, qué cazos! ¡Hasta aparece! ¡No, no, mira! ¡Casi nos toca a nosotros! ¡Como a dos metros, pero casi, digo! ¡Porque hay que estar cerca de la acción! ¡Sin duda alguna señoras y señores, vean ustedes los que son capaces estos luchadores! ¿Qué quiere decir, Antonio Peña? ¡Antonio Peña tiene algo que decir, pero no lo vamos a dejar! ¡Ah, bueno, sí, porque es el jefe, ¿verdad? ¡Antonio Peña! Sí, Arturo, mira, la verdad, es sorprendente, la vestimenta me llama mucho la atención, la vestimenta, tanto de los vatos como de los vatos. De veras que ahí, el arroz negro, pues el mosco, lo veo canzón, lo veo muy mal, digo, no sé por qué no está igual que sus compañeros. Posiblemente porque es de triple L. ¡Ah, qué duro eres, Arturo! ¡Antonio Peña, qué duro eres! Bueno, pues el mosco... Pero el mosco no es modelo de televisión, yo quiero decirles, es un hombre que se pone... Es gandalla, panzón. Que se pone el número... Y que trabaja las 24 horas, ve todo lo que hace, le pega a uno, le pega a otro, con sillas, con gasos, le escupe al referee. Tiene razón Antonio Peña, ni siquiera cree el uniforme. Una, y segunda, este que fuera mi ahijado. Además de todo, anda pasado que cotorras que ven. Y las cotorras famosas que son un bolillo y un poco de chicharrón. Un poco, un montón. Y una salsa que pita. Y una cruda que, ¿para qué le cuida? No, pero no se necesita cruda para comer. ¡Ya está barriéndose como con una mantequilla! Le dan al piso, le pica. El francés ha vestido una salón de este tipo. Tierra de cocos y palmeras donde los hombres no son tan hombres y las mujeres los apoyan trabajando. Bueno, pues aquí tenemos... El león de Guanajuato está en su tierra y lo vamos a humillar. ¡Sí, señor! Aquí está Psicosis, concentrado en la tarea. Nada, nada. ¿Qué hace? ¿Qué hace? El Mosco tiene un cinturón, ya se lo picó el presero. Bien quitado. Bueno, señoras y señores, aquí está el Mosco de la Merced. Y Psicosis. Psicosis con la silla por delante. Aquí va a castigar. Vean que es el cinturón tremendo sobre Espíritu. El Espíritu está en problemas. No se va a levantar. Es una lucha, una sola caída. Y los Vipers saben que tienen un paquete inmenso. Este público es exigente. Es un público conocedor. Es un público que grita todo el tiempo, Arturo. Vamos a que me hubieran avisado que hay en el agua. Ya nomás pasaron a refrescar. Jerry acabaron. Bueno, pero sí, señores, sobre todo, con un saludo al que está de guardia en Televisa Deportes. Esta mañana de domingo, pónganse a trabajar. ¡Condenados! ¡Vamos para acá las voladoras! ¿Sabes algo? No más cuando las veo. O sea, a diario. Están llevando a Silberkatt. ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! Este bárbaro, misteria. ¡Ah, qué bárbaro! Más bárbaro es Psicosis, Arturo Madera. Definitivamente hasta parece... Mira, Espíritu, ve, ve, se la rifa, se la rifa. Parece de impresa contra uno. ¡No le parece mal! ¿De qué se quejan? Si los diputados hacen lo mismo, nada más que los otros no salen en la televisión. Pero no hacen nada. Es lo mismo. ¡Bola de gandallas! ¡Liberen a Caguachi! Ya lo echaron, por el elemento. ¡Va Picudo! ¡Se quita mi pico! ¡Le da finger! ¡Le da finger! ¡Le da finger! ¡Oh! Señoras y señores, el pico... ¡Revive, revive, revive! ¡Es más mañoso que árbitro internacional! ¡Es más mañoso que árbitro internacional! ¡Los carrusa el colombiano! ¡Los caray! ¡Haga de cuenta por lo que no pierde él! ¡Alargo de la golpe! ¡Ay, del sillazo! ¡Empieza el desquite! ¡Cómo que la psicosis! ¡Dónde están pusidos los compadres! ¡Ay, papá! ¡Ya no me peguen! ¡Me grita el mosco al pico! ¡Qué talla grande de esa dama que está ahí! Sin duda, porque no la acompañó. Por favor, en el over there. Bueno, pues, señoras y señores, usted quería emoción. Comex River se la lleva. Exactamente. Lo mejor para Madera. Bueno, pues, ahí está Sinvercat. Vea nada más cómo trata Psicosis. No cabiendo polluelos y centella. Ahí está ella también. No le está yendo muy bien, que digamos. Y este es el castigo de Sinvercat sobre Psicosis. Eso dolió muchísimo. Eso dolió más que un cargo de tarjeta clonada, me creyó Arturo. Como un cargo al cajero sin haber utilizado el méndigo plástico. Ya ves que los bancos son muy suavecitos. Ajá. Bueno, pues, por lo pronto. Están quitándole la máscara. Mira nada más. Aquí, al fondo, al fondo, vemos cómo está. Está quitándole la máscara. Ysteria le está aflojando. Ah, y el Bosco enseña que, además, el buen buche es fero. Pero con F, nada más con pura. Oh, qué castigo también para Ysteria. Que pierda la máscara por los santos. Adivinamos algo de su rostro. El hijo del tirante se molesta. Y le indica el lugar de la lucha libre. Así de acá. Ahí se queda su cosmo. Tranquilo, hijo. Vamos a tomarlo con calma. Que se apure, porque si no, Dilba arranca, eh. Los vatos toman el control de las acciones. Aunque aquí está fallando Espíritu. Ysteria empieza a hacer de las suyas. Proyección hacia las cuerdas. Se lo lleva. Con una rana. Bien. Y patadas voladoras. Aquí lo tenemos, señoras y señores. Vean ustedes al Espíritu de León. Espíritu de Guerrero. Tremendo. Venga, Ysteria. Saca la casta. No te quedes con las ganas de paulearlo. Yo patrocino esa causa. Y mira tu terrana. Juan. Se can de hambre tus Vipers. Vipers están recuperando el terreno. Espero que así sea. Oye. Están arrancando. Están arrancando las máscaras. Están locos. Están arrancados. ¿Qué pasa? Son vatos locos. Son vatos locos. Y hacen pasar la vergüenza de su vida. Esta esencia de mequetreces. Y mequetó. Mira nada más. Se tiene que poner los piogos en el rostro para ocultar la vergüenza de ser tan feo. Quasimodo. Pero un galán a su lado. Y aquí que le llegan a defender la causa de la triple L. Que le llegan. Señoras y señores. Aparece la banda de los piratas. La banda que llega a poner en orden a los Picuos, a los Silver Cat, a los Espíritus. Y la gente se le voltea a la triple L que lo debe de hacer. Y llegan los Barrio Boys. Y van a poner cretos a los latiches. Lo que no tronamos, pistolita. Está estallando, León, compadre. Señoras y señores. Esta es una bronca de empresa contra empresa. Y es más real que su enemistad con su suegra. Aquí los tienen. Los de la triple L. Con un grado de la triple A. Esto ya es una mega ultracampal, compadre. Triple A contra triple L. Se desatan las pasiones. La lucha la ganó por los lunes. Pero yo lo invito a la reflexión. ¿Quién ganó esta batalla y la anterior, Arturo Rivera? La triple L, por el amor de Dios. La primera, por capacidad. La segunda, por chillones. La primera, por capricho. La segunda, por placer. No, la tercera, por cárcel. Ah, no, la segunda, por coraje. La tercera, R, camarón. Bueno, pues, miren. La verdad es que los vatos locos nada tienen que hacer con los vatos locos. Los barrios, con los vatos, nada. Son de empresa. Le ofrecen la mano. Ahí van estas chiquillas. Les ofrecen la mano. No, mira, los vatos a los barrios, agradeciéndoles el paro. Agradeciéndoles el paro. Pues, sí, que les... Oye, le están agradeciendo. Buena onda. Mira. Eso no quiere decir que los barrios se vuelvan chiquillas. Digo, perdón, los vatos. No, mira. Ya los arruiné. Mira, lo cortés no quita lo valiente. En eso te doy la razón, Arturo. En esta ocasión, unen fuerzas y se les agradece a los barrio boys, a pesar... Así hacen. ¡Ah! Hasta parecen diputados. Primero se asocian y después se masacran. ¿Qué va a confiar en los vatos, compadre? No, pues nadie. Pero... Ni en los vatos, ni en los contrabandistas, amigo. Oye, yo les ofrezco... Los aduaneros le tienen pavor. ¿Quiere que haza la cosola de mi carro? No. Dicen los aduaneros. Los aduaneros son los que van a la atención. ¡No! Señoras y señores, los vatos no traicionan a los que los ayudaron. Ya me parecía demasiada belleza para hacer realidad, Arturo. ¿Quién los metió? ¿Quién los metió a la fiesta? No, no, pues yo no confío bien en ellos. ¿Quién los invitó? ¿Quién los invitó? Nadie. Entonces, bueno, yo no. ¡Son auténticos huele moles! Efectivamente, Arturo Rivera. Oye, frase que nos copiaron, ¿no? Usted es la secretaria de ahí de los programas de espectáculo. Nos estamos chupando tranquilos, ya nos nos copió todo el mundo. Lo de huele moles se nos copió a ti. ¡Ah! Pero mira, está bien, te admira, te admira. ¡No, te admira! ¡Claro que te admira, te admira! ¡Me copia! ¡Vieja! ¡Vieja condenada! ¡Y ahí están con las máscaras! ¡Esto fue el final, final, final! ¡Cuándo los vatos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Mira tus niños, mira tus niños, mira tus niños, escondiendo su vergüenza, tus bailes. Bueno, ahí la descalificación inminente. Y bueno, un saludo a todos los comentaristas, a todos los cómicos, a todos los comediantes que se roban nuestras ideas. ¡Efectivamente! ¡Efectivamente! Pero bueno, se les agradece. Nada más que no se les olvide dar el crédito, Arturo. No, pues sin crédito, por eso los andan buscando los judiciales. Señoras y señores, somos felices. Estamos trabajando para ustedes. En lo máximo, lucha libre triple A a través de Televisa Deportes en León, Guanajuato. Esto es triple A contra la posolera triple L. Señoras y señores, sí. Aquí está el hombre más polémico. Por supuesto, comandando a la nueva escudería. ¡Ah! De los diabólicos consagrados triple A. Ellos son el Espectro Junior, Pablo Fuentes Reina MS1 y el mejor luchador del planeta Tierra, ¡Pirata Morgan! Estos están en chamucados. Espectro, espectro, espectro y espectro. Señoras y señores, aquí está el luchador universal, el 4x4, el ídolo de chicos y grandes y el enemigo número uno de los infernales consagrados triple A. Con ustedes, Heavy Metal. ¡Espéctro, espectro, 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 espectro. La fantasía. Policromáticos, talentosos. Una pareja sin igual. Aquí tenemos al nuevo ídolo de los niños, Alebrije y su fiel escudero, Cuije. Este hombre es el Chaparrito, jefa, público de Tijuana. Este hombre es el galardón. Este hombre es la estafeta. Este hombre es la bandera de la triple A. Conocido como el amo de los ocho ángulos. El maestro, el sensei, Otago. ¡Lucharon a una caída sin límite de tiempo! Capitán, el mejor luchador del mundo, Pirata Morgan y Octagon. Bueno, esta lucha va por cortesía de Comex River. Lo mejor para madera. Efectivamente. ¡Qué bárbaro! ¡Qué manera de los infernales consagrados! Triple A. Triple A. De darle crán al alacrán. El maestro de Larry. ¡Ay, papá! Ya no me pegues. Mira nada más es lo que dice el Cuije. El papá. Su papá ya es grande de Bobby. Sí, del Cuije ya. No, de Bobby. Cierta edad. Pero de Bobby, Pulido. Mira, mira. ¡Vámonos, abatazo limpio! ¿Para qué se mete? ¿Para qué se mete? No, pues sí, pobre Chaparro, es la verdad. ¿Pobre? Se cobra muy caro. ¡No! No tiene el seguro de gastos mecos para hacer su bronca. La toma no ahora contra el Cuije. ¡Qué bien estos infernales consagrados de la Triple A! ¡Qué bárbaros! ¡Qué tercio, eh! ¡Qué impresionantes, compadre! Y si no que le pregunten a nuestro camarógrafo. Sí, ya la... Ya le aplicaron la fingueriana en tres ocasiones. Y las que faltan, hasta patadas ya le dieron. Ahí está Octagón. En problemas contra este mano larga de Tehuacán, Puebla. El famoso Espectro Junior. Ahí están los infernales consagrados. Triple A conectando al emblemático octagón de la Triple A. Más patadas, más patadas. Y están tumbando caña estos infernales consagrados que llegaron para quedarse, que llegaron para ser la ley, que llegaron para ser la neta del planeta. Más patadas, el Espectro Junior, Pablito Fuentes Reina y el Pirate Morgan. Cuando escucha usted que ya algún luchador está en el retiro, es que... Es que lo están engañando. No, hombre, es que en otras empresas no saben valorar la experiencia, la capacidad. Es lo que tiene y lo sobra a Pablo Fuentes Reina, MS1. Y qué decir del Espectro, un mega luchador. Y qué vuelta de bandera de mi pirata Morgan. Discos antes de que los graben los artistas, ya los tiene el pirata. Y aquí está la carreta. No sé, Cascabel les lleva mi carreta. Ya les dieron en su santa jefecita. El Heavy Punch de parte de Heavy Metal. Sobre Pablo Fuentes Reina. Alborota el gallero. Ay, hijo de su... Ay, ya nos cayeron los saboneros, si no es quincena. Bueno, pues cayó Pablito cerca de nosotros por esos batazos que le está dando el famosísimo alebrije, uno y otro y otro más. Es tremendo el alebrije cuando se enoja. Es un torbellino, es un volcán en erupción. Y ya llegó otra vez este... ¡Este mondado! ¡Que nos llega! ¡Ay, señoras y señores! ¡Este hombre! ¡Venlos arriba, señores! ¡Ah, caray! ¿Quién tienen ustedes a este loco? ¡Maldito loco que es este hombre! ¡Vean cómo se lleva a diestra y siniera a todo mundo! Bueno, el Espectro Junior es un auténtico hijo de su... Ya perdió la dimensión. Perdón, perdón. El Espectro, si no la controlas, no la consumas o cambia de distribuido. ¡Qué bárbaro! Es increíble este muchacho. Nunca se compuso. Le dicen el descompuesto. Bueno, pues no puede ser. Es increíble lo que nos hace disfrutar la lucha libre del Espectro Junior. Veanlo nada más, qué personalidad. Camina como un profesional. No tiene zapatos, pero no... Lo que pasa es que tiene muchos juanetes, muchos yonis en las patas. Ahí está Octagón, perfecto, haciendo este movimiento sobre el pirata Morgan. La verdad es que es el nuevo amo del escándalo, es el amo del desastre. Venga otra vez, Octagón con tijeras voladoras, perfecto. El maestro Octagón, el teacher, el sensei, la jarocha. Y no la operación, porque si no el pirata ya estuviera llorando. Yo creo que el Fabirú quisiera esa operación. ¿Desde cuándo? Bueno, el cadáver de Ultratumba. El cadáver de Ultratumba pide que le mandemos un saludo y saludos para el cadáver de Ultratumba. Hasta Guadalajara, Jalisco. Está perdido a la dimensión en el cuadrilátero, en el exadrilátero, perdón. Es que el espectro, la verdad, como me hizo reír el compadre. Pásame a disculpar, es un genio. Está loco, la verdad. Pero loco en buen plan. Él es lo suyo. Es un loco muy sano. Es un loco en el exadrilátero. Qué pila trae este chamaco. Va otra vez sobre el alebrije. Véanlo nada más. Hasta parece que anda en su juicio. Vamos a ver el alebrije. Vuela perfecto, espléndigo, policromático, ídolo juvenil. ¿No crees que algún día se compone el espléndido? ¡Ay, amás! Nunca se compuso. Bueno, ¿y ustedes qué piensan? Y está dándole... ¡Y él llega, el cuijito! Le aplica la fingueriana, lo empieza a corretear. Ya está cerca de nosotros, desgraciadamente. Y digo desgraciadamente porque... ¡Eso es un desastre! ¡Eh, regileta y quebradora! Pero sobre todo priva la quebradora para partirle el alma en catorce al espectro. Ahí está Heavy Metal mostrando sus actitudes acrobáticas sobre Pablo Fuentes Reina. No lo sorprende. Pero debe usted recordar que si alguien le ha ganado a los consagrados, ha sido Heavy Metal, ¿eh? Es el único hombre que puede presumir de cabelleras, victorias, peleas, callejeras, luchas en jaula, luchas de apuesta. Ahora, le ha ganado a los consagrados las veces que ha sido necesaria. Ahora Pablo Fuentes Reina continúa en el ataque, pero no sabe que se está metiendo contra el joven más experimentado de la lucha universal. Un hombre que sabe en lucha técnica, lucha ruda, lucha extrema, lucha en jaula, etc. Por eso es un ídolo este Heavy Metal. Debutado un catorce de febrero, ya hace más de una década, hijo de Don Pepe Casas. Y ha paseado esta galanura a lo largo de la República Sur de los Estados Unidos, Japón. Esos son hombres. Y muchos santos. ¡Ea! ¿Y a qué salen estos, compadre? Sobre Heavy Metal. El objetivo se llama Heavy Metal a Triple L. ¡Une fuerzas a los consagrados! Ahí están los de la Triple L, pero también salió el zorro, sale también. Pero espérame, aquí los diabólicos consagrados que brocan el entierro. Ellos están chupando tranquilos. Lo cierto, mi querido Arturo. Estos infernales consagrados Triple A han hecho enojar al más templado. Y esta bronca ya es particular. Entre ellos, mira, porque los consagrados ni se meten, ¿eh? No compran broncas, ¿para qué? Sí, ellos a un lado y... Pues deja que arreglen sus diferencias con Heavy Metal, ellos muy ajenos. Eso se llama madurez. Pero ya que están picados y en la barra, ¡vámonos! Sobre el zorro Pablo fue la reina. Y una vez para morir nacimos. Le toma el tolete y saca. ¿Cómo se llama el...? Es la espada, es la espada. ¿El Tendray? Es un Kendo, pero es la espada del zorro. Kendo, que nendo o no que nendo, ya le está poniendo una maraca. Y aquí viene mi ídolo, el espectro, con el pirata Morgan. ¿Qué viene el espectro, compadre? Sí, la verdad es que es muy simpático. Siempre y cuando le amarren las manitas. ¿Por qué sí? ¡Ah, los estrellan! Octagón, que casi no lo hemos mencionado, pero de él que le sobra calidad de sobra. Están tratando de aplicar castigos para rendición. Heavy Metal está bastante lastimado. Sobra Pablo Fuentes, que descuenta a su compañero. ¿Qué dan? ¡Ea, la lebrija y Pablo Fuentes reina! ¡Vamos, venga mi Pablo! ¡Venga, carnal! Ya lo toma. Y se quita. ¡Ay, espectro! Nunca te compusiste. Consiste. Bueno, pues ahí está la equivocación del espectro junior. En la lebrija se van dos. Tres. Y la gente cuenta. Y lo pasea, compadre. Sí, sí, sí. Giro, giro, giro. Lo quebra, lo quebra. Pero hace falta un poco más para ganarle al espectro. Que anda enchabucado. Bromazo. Enchabucado andaba su abuelito. ¡Va a volar y vuela! El micro junior y lo manda a la tribuna. Te digo que anda con el diablo. Trae el chamuco dentro de este espectro junior. Ahora, ahora, ahora. Ahora resulta que el grifo es el cuique. Viene nada más. Vino por la revancha. Sí, claro. Octagón contra el pirata. Pueden definir la lucha. Vuelta de campana. De parte de Octagón. ¿Qué va a pasar, compadre, con la jarocha? Ahí está la jarocha de Octagón. El único que lo aplica con esa magistral... ¡Ay, ay, ay, ay! Esto es un foul. No, yo no lo vi. ¡Es un foul! ¡Tres! ¡Hijo de... ¡Lorudo, lorudo, lorudo! ¡El pirata! Sereno, compadre, sereno. ¡El atlante! ¡El presero está diciendo que el tirantes está más drogado que Óscar Ruiz, el árbitro sudamericano colombiano! ¡Hijo de su qué barbaridad, no! Lo mismo. Venga, muy bien por el presero. Descalifica a Pablo Fuentes Reina. Pero porque es un... Le regresa la victoria a Octagón. Si el favorito ahí era inocente. Pero este no es el favorito, este es un chabuco. Ahí está la victoria para los técnicos. Y es la primera de la noche de la función. De esta función, aquí está el público de León Guanajuato. Ya no sé a quién le estén dando una patiza. Mira a la dama. Verdaderamente se ve que hay un poco achapofa. Todo esto se lo lleva Comex River, lo mejor para Madera. A través de Televisa Deporte. Perdón, pero si nosotros nos emocionamos. Don Héctor Martínez, el rey del 36. Héctorín Junior, el nuevo príncipe del 6. Y don Salvador Núñez, el jefe de jefes. Señoras y señores, si ellos se emocionan y nosotros también. Ojalá les podamos transmitir esto. ¡Y aquí estos se agarran! ¡Cuál mil es comadre! ¡Vámonos! ¡Y al presero le toca! ¡44 años valiéndole! ¡Santa jefecita de Megate! O sea, de aquel... ¡Ay, ay, ay! Hasta parece policía ministerial este tirante. Primero descuenta y después averigua. Y el tirante dice, aquí el que manda soy yo. ¡Y estoy de acuerdo! ¡Él ya había dado el triunfo a los rudos! ¿Qué más para qué? Oye... Ahí está la 3, la cámara 3. Oye, compadre, yo llevo seis meses... ¡Llevo seis meses jurado! No puede ser que vea eso. Es Noé y todo lo ve al revés. Hasta parece directivo de la Comebol. ¡Ay, ay! Es heavy metal. Pero ahí le van a caer todos, ¿eh? Le cayó Pablo Fuentes Reina, pero después se suscitó una bronca en su contra que Dios guarde la hora. Se aparecieron los de la triple L. Y le surtieron su pedido. Y este es el final. ¡Faul del pirata! Ese sí fue Faul. ¡No! Y no el que marcó Oscar Ruiz, Arturo Rivera. Sí, viejo. Digo, este sí fue penalti. ¡Viejo mula! Oscar Ruiz. Y ve como cuenta el tirante. El inocente del tirante ya había contado, a favor. El tirante se está loco. Pero espérame, si Oscar Ruiz, digo el presero, no vio nada, porque ese es Oscar Ruiz. Oscar Ruiz tampoco. Sí. Entonces, miren, el que está cerca es el tirante. Si no observa nada. Él piensa que fue en la región glútea. Me lo juras, Arturo Rivera. Sí, pero el presero donde andaba. El presero vio todo. Andaba pagándole al cubetero. Bien, por el presero que con sus 44 años de profesional muestra que tiene sabiduría, sapiencia, control. Y le da la victoria a quien se la merece, a octagón y los técnicos. Octagón, heavy metal, alebrije y su fiel escudero, Puige. Esta toma perfecta. Nos muestra la popularidad, el rating, el share y todo lo que es capaz la triple A donde se presenta. Este es un paul ya de cárcel. No, 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 ese es la pompa. Hasta parecen diputados peleándose la cruz. Parecen huele moles apoyando a aquel que te conté y que... ...y que... Pepe de la O quiere dormir cansado. Señoras y señores, un placer presentarles al ídolo triple L. Ha crecido enormidades en dos años. Ahora se convierte en el luchador extremo más galardonado. Y está aquí con ustedes, de la triple L... ...Dark Chessman. ¡Dark Chessman! ¡Dark Chessman! Aquí está un hombre que es más vago que José Luis García. Que es más rudo que cualquiera en Guanajuato. Señoras y señores, aquí está el lujo de la lucha libre. ¡Abismo negro! ¡Ay, ay, ay! ¡Todo eso! Aquí llegó, simplemente, como el campeón del bombeo de hierro, el líder de la triple L... ¡Cibernetico! ¡Cibernetico! ¡Ahhh! ¡ answer! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ayy! El Sexy Boy Latin Nover Y como una de las promesas Más firmes de la lucha libre Con ustedes El hombre que es Aliado del dios Eolo Televisa Deporte 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 Capacita Deporte 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 Frente Deporte Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aquí está, este sí es hombre, sí es luchador y es el número uno en el mundo, no en pueblos chicharroneros como León Guanajuato. ¡Arriba! ¡Cibernético! ¡Latín! ¡Latín! ¡Eso no se hace con los rudos! ¡Como capitán del bando técnico, ¡Naparca! ¡Latín! ¡Señoras, señores, qué belleza! ¡Ay, ay, ay! ¿A poco no dan ganas de vestirse de pingüino? ¡Oye! ¡No me digas que no le vas a Televisa Deportes! ¿Sabes qué, Arturo? Sí. Si alguien lo dudaba, la Parca tiene más rating que el Peje. Ya se vio. Sí, sí, sí. Porque a estos no les pagaban por venir. No, 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 el Peje ya quisiera lo que tiene en la Parca. Y este es Televisa Deportes. Y este es un niño emocionadísimo con la máscara de la Parca. Vamos, Televisa Deportes. Este luchador le vamos a todos los que estamos en Televisa Deportes. Mira nada más. Y tienes agilidad para ganar las notas. Así que los de la Jusco son chequea, mediocres y macuarros. Sí, señor. Ante a lo que es Televisa Deportes. Yo creo que el mismo negro sí es buen luchador, pero no es de la Jusco. Aquí está entonces Televisa Deportes en contra de Chesman. Excelente luchador Televisa Deportes. Última que sea técnico, si fuera de la triple L sería el número uno. Ándale, ya le di un patadón de plenorroso. No, 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 no. ¡Ese enabulado aquí! Ay, qué bueno, nada más cercano. Esta lucha llega a ustedes por cortesía de Comex River, lo mejor para maderas. Sí, lo único. ¿Cómo que lo mejor, lo único? No hay más. Lo demás. Hay otros barnices, pero son chazas. No los compro. Pega más la saliva que los otros. De veras, si usted está barnizando sus puertas, su cocina, su comedor, utilice Comex River. Sin duda alguna, será lo mejor. Señoras y señores, hablando de lucha libre, debe usted poner mucha atención a la rivalidad que hay entre la parca y Cibernético, Arturo. Hoy, Cibernético va a poner otra vez en su lugar a la parca. No me late, fíjate. Nomás no me cuadra, Arturo Rivera. Ni la presencia de Cibernético. No me cuacha la nunca. ¿Sabes qué? Se ve mejor ahora que nunca el Cibernético. Ah, bueno. Hay luchadores que cuando pierden la máscara son más. Y ese es el caso de Cibernético. Negarlo sería inútil. Efectivamente. Y aquí están. Yo no sé qué se emociona la gente. ¡Con qué pocos pinoles se ahogan! ¡Puro! Bueno, mamá. Estas señoritas. Andan con Juan. Bueno, si fueran señoritas. Bueno, estas damas. Digo, si fueran señoritas norteñas, sabrían que Latino Berti en un gimnasio allá por la avenida Chapalí. Cerca del Penny Ríos. Del Jesse Chaffi Penny. ¡Ah, qué conexión para el ídolo! Vámonos. Proyectan abismo negro contra las cuerdas de este exadrilátero. Señor Antonio Peña, ¿qué función? Ya no le guarda rencor a Cibernético, señor Peña. ¡Díganos la neta! ¿O es usted muy rencoroso, señor Peña? No, para nada. Cibernético ya es histórico. No sea duro, señor Peña. Es un gran rival, es un gran rival. Uno, dos, tres. Se lo llevó el hijo al tirantes. ¡Ah, qué bárbaro! ¿Qué le pasa al hijo del tirantes? ¡Qué ha agrandado el señor Peña! No, ha agrandado el hijo del tirantes. Ahora resulta que es luchador y que rinde abismo negro. Yo no lo puedo creer. O sea, rinde más que consome. Por favor, hijo del tirantes. Le dice el papá, ubícate. No, 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 no. Sí, sí, se enoja la parca. Todos lo regañan. ¿Qué tiene? Está bien, la parca reclama correctamente. Sí, le dice. El referee tiene que hacer otra labor. Es como si el árbitro Oscar Ruiz quisiera meter el gol. Poco le faltó, ¿eh? Poco le faltó. No, no, se ayuda a Brasil contra Argentina. Le marcó tres penales. ¡Viejo corrupto! Mira nada más la gente cómo le grita a la parca. No podrás, no lo puedes negar, como dijo mi comadre, la Lupita D'Alessio. Esto es rating. Y no encuestas pagadas, mi querido doctor. Chafa. Exactamente. El ley. Hombre. Diga lo correcto. El ley. Los Ángeles. El ley. Parque de Los Ángeles. Y no quiero disfrazar. Porque no les queda, digo. Biles copios, hombre. Biles copios. Aquí está, cibernético. Este hombre que al perder la máscara. Al perder la máscara. Nació cibernético. Parece un tarzal, pero bien no. Y nació la leyenda también. Efectivamente, Arturo, lo has dicho correctamente. Aquí está cibernético. Sobre la parca. Si la parca alguna vez tuvo una pesadilla, se llama cibernético. Y mira cómo le responde la parca a la gente. Es el superídolo. La parca, grábenselo. Aplicando la fingeriana. Y se enoja con Chesman. Y se quita la parca. De todos modos, descuentan a Chesman. Entrale, entrale. Y vámonos, descuentan a Chesman. Están las equivocaciones. Gracias, hermano. Y es lo peor que le pueden hacer a cibernético, compadre. Pues los engaña como diputado pluriluminal. La verdad es que sí. ¿A poco no? Vamos, mi laña. Ah, la parca se está engrandeciendo. Lucha una caída. Se enoja, abismo negro. Sabemos que es mal hora, ¿eh? Ah. La aplica la de... Yo te lo juro que yo no. Y mira, le trata de responder. Y nuevamente la fingeriana en su máxima expresión. Y la parca está volviendo loca la gente. El León ya es donde se presente. ¿Habías visto a cibernético sin máscara? Esta es la primera vez. Sí. Porque no pude ir a... Es joven, ¿eh? Es joven. Ya que tuve... La verdad que yo no lo conocía así sin máscara y es bastante joven. Ah, caray, ya nos tundieron a Televisa Deportes. No, 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 no. O sea, el malévolos. ¡Te respeten la cosa nuestra! ¡Lo mejor! ¿Sabes qué? El cibernético y Chesman parecen reporteros de espectáculos chacaleando la nota, mi querido Arturo. ¡Ah, el tirante ya se encarga de traquear a Latin Lover! ¡Bien, tirantes! Sí, porque no le pueden pegar a Latin Lover así impunemente, ¿eh? Bueno, pero Latin Lover y Televisa Deportes son los mismos. Son del mismo equipo, ¿verdad? Efectivamente. Ay, 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 ya nos cayeron los saboneros y en quincena. Escuchemos a cibernético. Ay, párate, párate. Sí, este macho. Mira nada más a cibernético. A mí me admira porque yo pensé que era un luchador con más experiencia. O sea, vamos, en años ya nos llevó pifas. Ay, 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 ya aventaron a Latin Lover sobre la distinguida concurrencia. Ahí están. Le van a poner aquí a Televisa Deportes, a TD. Así le conocen, TD, Televisa Deportes. Vaya, sotón. ¡Levántate, compadre! ¡Demuéstran lo que es Televisa Deportes! Están aplicando la de caballo, piquete de ojos, incluido. Chessman se multiplica. Lo mismo hace el cibernético con matraque en mano. Le da a Latin Lover. The main man. Oh, y otro más pobre Latin Lover. La verdad es que con estos enemigos que tiene... De haber sabido ni nace. Mira cómo trae a Televisa Deportes este Chessman. Y a la par que cómo lo tiene Abismo Negro. Están los duelos verdaderamente casados, compadre. Ahí está Chessman haciendo sus diabluras. Que no se meta con Televisa Deportes porque va a perder su mugrosa cabellera. Y no me digas que le vas a Chessman sobre Televisa. No, compadre. Yo le voy. Muera, Chessman. Muera, Chessman. Muera, Chessman. Latin. Arriba el Atlante. Bueno, pues aquí tienen a la par que este es Televisa Deportes. Decíamos de la par que en el exadrilátero. Fíjate nada más, Arturo Rivera, hasta dónde ha llegado la inventiva, la vanguardia, la creatividad de Toño Peña y su promotora. Hasta los de TN ya nos chamaquearon. Quieren, del verbo ya se alinearon. ¿Ya se alinearon? Ah, faul sobre la par que, faul, faul y recontra, faul. No, me digas que no, Jesús. Porque en serio. ¿Fue faul? Que no te va a traer nada, Santa Claus, viejo grifo. Bueno, ahí está Latin Lover. Y le ponen el mismo faul, abismo negro. Y Televisa Deportes va. Efectivamente, sobre Cibernético. Y la par que sobre Chesman. Y ya se alocó el cotarro. Ya esto se volvió un pandemonium. ¿Para qué se meten en camisa de once varas? ¿Qué cerca está de nosotros Televisa Deportes? Dale, carnal, dale, mi brody. Bueno, pues aquí está la parca. Que como dijo la cotorra. Tengo ganas de un perico. Va a azotar así al doctor Chesman. Y como dijo la lavandera. ¿Cómo la ve? ¿Qué poeta era? ¿Cómo la ve? Esa era la tortillera. Esa era la tortillera, perdón. Al caso es lo mismo, mi querido Arturo Rivera. Señoras, señores, esperamos que se estén divirtiendo a través de Galavisión Televisa Deportes. Les lleva la lucha libre triple A. Comet River, lo mejor para Madera. Ya, ya le están rompiendo la máscara, mismo negro. Esa y más se merece por Galdaya. ¡Qué como lo bonito detalle bonito! Ahí está entonces el tirantes diciendo ¡Estamos chupando tranquilo! ¡Ay! No fue falo. Uno, dos. Y bien la parca se levanta. Muy bien. Vamos a ver cómo termina esto. Es que ya están cansados, compadre. Saludo para los comediantes y conductores que nos copian. ¡Den el crédito! Que copien nuestras frases, compadre. ¡Tú, frases! ¡Tú, frases! Para que vean su... Ya nada más falta que Tere, la secretaria, diga ¡No vaya a pasar lo que en cabor! ¡No, no, no! ¡Eso no lo menciones! ¡Ah, qué bien por la parca! No, de cabor que no lo vuelvas a mencionar. Entra cibernético. E ingresa al club de los malvados. ¡Latin Lover! El Reggio Montano. Me cae bien, pero hizo un detalle con una pancarta de los rudos que a mí no me gustó. Si yo lo estoy apoyando, compadre, ¿cómo se atreve a hacer eso? La verdad que me pone triste, Latin Lover. Bueno, pero me dejas llorar. Él defiende su convicción, Arturo. Él está en contra de los rudos. Pero espérame, si yo estoy a favor... ¡Ah, ya se quita medio guante! Ese cibernético. Medio porque trae completo, uno y uno. O sea, uno en cada mano. Uno, un chap, dos chaps por cada lado. ¡Ah, sí, Méndigo! ¡Ahí está! ¡Ah, la patada! La región del Aguayón. Lo va a aventar, lo va a proyectar, Latin Lover en la esquinera. Se quita. Y vamos a ver con qué le responde el Reggio Montano. Le intentaba corresponder con castigo y palanquear a los brazos hasta que se aparece el abismo y Chesman. Ahí está la tripleta más ruda y más terrible de la ciudad de León, al menos por un momento. Chesman, muy bien. Muy bien. Equivocándose. ¡Eh, qué bien la parca! ¡Qué bien apoyó Televisa Deportes a la parca, eh! ¡Y ahí está Televisa Deportes con doble patada voladora! Un luchador muy representativo de nosotros. ¡Y ahí está doble vuelo! ¡Y tope mágico! ¡Joven Zú llega! Gracias, Arturito Rivera. Vamos a ver, vamos a ver. Ahí lo atrapa bien de Mainman. Cibernético pone espalda plana a Latin Lover. Cuenta el tirante. Solo dos, solo dos. Hace falta mucho más. Suplex espléndido. Bien por Cibernético que está buscando rendir al ídolo Reggio Montano. El único. No hay más que... El sex symbol de la lucha libre. ¡Ah, conecta, conecta! ¡Ay, qué bárbaro! No, con eso le aflojó las muelas. ¡Ah, Faur! ¡Faur! ¡Faur! ¡Recontra Faur! ¡Sí fue Faur! ¡Es el Tirantes que es el Tirantes que se tire! ¡Fue Faur, Tirantes! ¡No, Tirantes! ¡Maldito Tirantes! ¡Tirantes! 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 ¡Bien! ¡Ea! ¡La triple A! ¡Por supuesto! ¡El Faur fue de Cibernético! ¡La méndiga asesoría del Tirantes! ¡No funciona! ¡Bien! ¡Fernando Landa, el hijo del Tirantes! ¡Gana la triple A! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué tienes que decir al respecto? Bueno, señoras y señores Sí fue Faur Y lo marcaron como árbitro De la Copa América ¿Sabes? Lo único bueno de todo esto Es Comex River Lo mejor para Maderas Sin duda alguna Este es el público que hoy nos acompaña Aquí en León, Guana, Washington Se quedan tristes Porque todos estos le van a la triple L El público que llena El público que llena El domo de la feria Quiere hablar Latin Lover Señor Lover Que se vaya De diputado Sí Antes que nada Muy buenas noches León Mira Cibernético Te voy a decir una cosa Yo sé que andas deprimido Porque ganó la parca Y ganó bien ¿Sí o no, León? Pero te voy a decir una cosa Si tú quieres Sacarte la espina No con la parca Conmigo ¿Qué te parece Si vamos poniendo en juego El campeonato que tienes De que el cinturón que tienes De campeón de campeones ¿Qué dice León? ¿Sí o no? ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! Me hace reír Me da risa Me da risa bailarín ¡Silencio! La pura crema innata ¿Quieres una oportunidad? Por mi cotadísimo Campeón de campeones ¿Eh? ¿Lo quieres? Por favor ¡Ubícate! ¡Ubícate cabrón! ¡Ubícate! Aquí estás Ante el Jetsen Ante el lujo de México Genética perfecta Todos nosotros Somos los número uno Y tú ¿Tú te atreves a pedir Una oportunidad Por el campeonato? ¡Tú! Me da risa Me da risa Me da risa Pero ¿sabes qué? ¡Ey! Sirvientas Silencio Sirvientas Silencio Sirvienta Silencio Mira Aunque tú Y tus sirvientas Te apoyen Sigo diciendo El número uno Pero ok Platícalo Con tu promotorcito De juguete Que es Antonio Peña Platícaselo a él Y que la arregle Con mi jefe De la triple L ¿Sí? Pero a ver A ver que deciden Ojalá Ojalá Tu promotorcito De juguete Antonio Peña Pueda Con esto Güey Con esto Mira cibernético Yo un día Tenía el cinturón Y el campeonato Nacional completo Y te di la oportunidad Yo creo Que merezco la oportunidad ¿Sí o no León? ¿Sí o no? Un apurro cibernético Y chava Ya llegó La meldecida Está atrás De nosotros Ganamos Los que dijimos Bueno Después de escuchar Retos y recontrarretos Pues ganan Por descalificación Y vamos a ver Televisa Deportes Estaba Junto con la parca En estos topes suicidas Y se fue Adiós el sonido local Hasta nunca Cocodrilo Una contratoma Señoras y señores Aquí podemos observar Claramente Televisa Deportes Y la parca Se van sobre Arrismo Negro Y sobre Chesma Qué bárbaro Qué manera de darles En el mero centro Del alma Y por supuesto Compadre Mira Se levanta Cibernético Digo Latín y cibernético La mano es muy clara Si es Faur Tú lo reconociste Pero aquí Aquí la pierna Tirarse A pesar de tu Condenada Corrupción La pierna Fue la mano Arturo La pierna Fue la mano Ajá Está bien Pero tu religión Sigue siendo la inescencia Eres una lámpara Sin luz No te equivoques Y luego El tirante Le asesora A cibernético Tírate Tírate Di que tú fuiste El fauleado Le iban a levantar La mano Al cibernético Y el hijo del tirante Pone orden Nada más No hay que discutir